Oh Ahí vaya Ahí vaya No le haga así hombre No, no, no. Tiene una lipa No me estás hipote Buena para subirse No le hagas caso Gavi De la rama, agarrate ya, agarrate ya de la rama Está buena para que la llevemos a cortar miren estas cipotas, todo terreno hey Gaby que escondido se lo tenía Gaby hey que tal amigos de Santa Cruz activados al millón porque al millón todos andan este es el millón más uno aquí andamos charraleando buscándole nosotros habíamos vigiado un palito de nífero para las personas que ya saben los níferos se echan así para que maduren más rápido la leche como eso tiene bastante leche y también a ver si encontramos maduro y otra cosa para que no queden se ponen a solear y nunca prueban la leche del cocote del bien pero cuate si nunca, eso nunca se puede miren acá están manguitos de cual mango es ese mechudo igual que chepe mechudo mechudo de los coloques si dale una mordida pues dale una mordida pues pero no es mechudo no es mechudo no mechuda si pero el mango no huelan, huelan, huelan huelan, huelan pero aquí vamos con este ahorita aquí vamos con el coyote ya rumbo a México y ustedes porque van peleando no, van peleando porque dice que ahí hay mangos de oro y solo ella nos quiere comer ya estabas llenando ma no nos quiere no nos quiere dar la china y que no iba corriendo usted bien pero cuando ve me dijo que lo esperara aquí jajaja mas tu vivo yo voy a poner un poema callada corriendo miren miren el caballon ve mira llevo al lado cabal? a mi si yo con cruzando me lo comieron y lo miraron madre 5 por el dolar me dieron y nosotros aquí venimos a ver ojalá que encontremos algunas maduritas yo con gusano me lo comía ahí llévanos ella la cubetilla donde vamos a traer ya llenita pero esos le faltan va miren ahí están los famosos nis pero ve pero esos le faltan dice Gaby ya dentro de unos días ya están buenos va me subo no te vas a caer primo no te vas a caer primo miren chepe ve chepe gracias miren chepe ve me encontré uno pero esta verde acá me miren aquí está el famoso nispero no se han encontrado nada no es yo hay buena persona allá yo hay buena persona nosotros antes hay unos nispero así sin mentirle así de grandote mi tía todavía trae ajá andábamos en busca de de nispero pero no ve miren miren la mordita miren la Gaby ve cuando veníamos por mangos ni uno va y ahorita hasta sobran es que quizás está la mera cosecha va del mango va el mango si anda saluda a la cámara mmm que rico está Yuli solo picado dice ya está ahí lo encontré ya pasa ay dios ya le faltan lentes china mira 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 miren que miren que está rico por lo menos ya nos comimos un nispero va bueno yo si ya me dio ahí chepe hey chepe yo llevo ahí sus nispero chepe miren un maduro miren y aquí llevan la cubeta va unos cuantos ahí nispero ves los llevo para la caja la misión es llevar lleno esa cubeta nispero va Yuli grabe esto miren este es un nispero no sirve va pero miren lo grande que grandotes esos nispero supuestamente son de esos nispero miren chepe tiene buena suerte miren que rico jajaja que rico tal y es una mordida Ese si esta bueno dijo Bueno de gusano Este si esta cargado El no es ¿Están buenos o le faltan? No le faltan pero entre estos Dos días, tres días están buenos ya Estos así más ligero Este si esta cargado Pero va Miren Vamos a llenar la cubeta rápido ¿Será que es bueno ahorita? Si es bueno porque con Kikín ya los comimos dos Están dulcitos No sirve ¿Tiene gusano? No, estas cositas no se que son Miren allá está la Gaby también Y uno que le toca grabar Solo le toca mirar ¿Qué pasó Gaby? Están dulcitos Si me vine escondida porque los bichos no estaban vigiando Miren ¿Ves? ¿Están reventados o no? No Vaya gracias Gaby Para mí me salió rinado Unos dicen que este Que la parte de acá Tiene como una boladita blanca Pero no es que sea gusano o algo así Sino que es la leche seca que ha quedado ahí Porque a veces gente lo viene a cortar No, ni le he partido y ya me está pidiendo Mira 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 Si Usted tiene buena suerte Noe Juela, ese sí se ve que está bien dulcito No sirve, tiene gusano Y esta bendición Así Así que vaya Gusano ya tengo en la panza No, mire Kiki Ángel lo va a comer No, Kiki Yo me lo sabía cuando he durmió tres años Pero está dulcito, fíjate No, vea Pero aquí solo debe subirse al palo ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Que se sube? ¿O me subo yo? No Creo que puedo Viene hablando fuerte La reto que se suba Va Vamos a decir cierto Va Yo que ando comiendo Mira Ahí está el video Que ella fue la que dijo Si se cae Es culpa de ella Por algo dijo ¿O se suben o me subo? El tío Alexander Dice que lo cuidamos Ahí va la Gaby Pues dele Gaby Dele Gaby Mmm Olora pata chucándome Dale, dale, dale Voy a subir con amor Así como Así me voy a subir al palo Dale, dale Dale Vamos Gaby Dale Vamos Gaby 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 Y si le ponen el pie pues Le ayudo No Kikin Vos no Kikin bajate Kikin Solo de loca Le voy a desear pulata yo Pulata, vamos pulata Vájale pues Dale Dale Dale, dale, dale Dame equipo en el pie Vájale que es aquí Ahí te vas a quebrar Dale Buena para subirse No le hagas caso Gaby De la rama Agárrate ya Agárrate ya de la rama Está buena para que la llevemos a cortar cócoba Miren esta cipota Ve todo te arrenda No le hagas caso Gaby Ey Gaby que ha escondido se lo tenía Gaby Sí No Ey Julie Esta cipota es mi que era Más Hoy me voy a llegar a la casa Hoy hay una miquita de Salvador Y ya te ve Miren se subió Ve Sí Mala la Gaby Pero sabe que es lo que cuesta más Cuando se baja Ja Eso no lo van a ir a grabar Dice la Gaby Cuando le tiemblen las patas No hombre a mí me da miedo Suben los palos tuyos Los pies están arriba Ey vos Pero yo no hubiese ningún Barroncito subirse Ven a subirse Con razón dijo la Gaby O me subo O se suben Ahí va el otro mico Ve Ahí va el segundo mico Ya ve Ya uno de los meros expertos Para subirse a los palos Ve Como tremendas patas Ahí va Gaby Ey no No me voy a tirar los pedos Allá va andala Gaby Miren Ahí va Noé Y el La cubeta pues Aguárdame uno Aquí los de arriba comen Los de arriba comen No 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 se haga así Ve el primer mico Allá para abajo Miren Tarzán Ve Tarzán anda en la selva Ahí viene el segundo mico Allá para abajo También Ve Mico jirafa Ahí ¿Qué dice? Ya está ahí Pues tirate Ay Más sexy No puede Lleva más A ver si la Gaby Puede hacer una pirueta Ahí viene ya La tercera mica La que representa A las mujeres Ahí viene Ahí viene Ahí viene el dueño Ahí viene el dueño Ahí viene el dueño Ahí viene el dueño Se la va a ir Vámonos 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 ¿Sabes lo que me va a risa? Que dice Ahí viene el dueño Yo conozco al dueño Y él está aquí El novio Dicen que Mata Ya te mato No tiene que haber uno Que cuida El novio Dándome Estas cipotas Sí Hasta con beso Incluido Miren Allá vamos a ver Unos cuantos Mísperos Para que maduren Así que pues Nosotros hasta acá Llegamos con este bonito Video ¿Verdad? Si no es el mío Dejen su like Y suscríbete Y comenten Y si quieren Y si quieren Y si quieren Y si quieren Y pero ven Escriban a la página Y que lleguen Y si no También nos traemos A que nos hagan Compañía A que sientan Adrenalina Que van a ir El patrón Ahí El dueño Del terreno Y quieren Que se lo vayan A cortar Aquí hay dos monos Y las monas Así que ¡Salud pues!